...con nosotros a lo largo de estas horas en el 100% interactivo de las mañanas dominicanas el día por delante. Hoy es martes 26 de junio del 2001, así que prepárese a marcar 531-7304 con salto automático, 531-7304 con salto automático, 539-8066, 539-8066, 539-8067, 539-8069 y desde el interior 1-242-82. El presidente Hipólito Mejín instruyó a sus funcionarios a no dirimir en público los problemas internos de las instituciones y pidió a los dirigentes políticos que ocupan posiciones en su gobierno no intervenir en proselitismo interno en el partido revolucionario dominicano. Bueno, lamentablemente debo decirle al presidente de la república que esto no va a ser posible porque de sus funcionarios hay más de 5 o 6 que quieren ser presidentes y que tal vez sean presidentes. Porque dicen que quieren ser presidentes y van a ser presidentes. Entonces, ahí se va a tener que poner bien duro al presidente, va a tener que quitar a esos funcionarios que a fin de cuentas es un trabajo secundario el que tienen como funcionarios porque su trabajo primario, si usted lo piensa bien, es tratar de convertirse en el candidato del partido revolucionario dominicano. Entonces, de forma muy injusta con candidatos que están fuera, o personas que pueden ser candidatos que están fuera del tren estatal administrativo como el caso del doctor Esqueda Guerrero, como el caso del licenciado Atoy Decán, que no pertenecen al gobierno y que sí están buscando la candidatura presidencial, también salió mi amigo Rafael Flores Estrella en una encuesta que se hizo por ahí. Entonces, no es lo mismo usted estar fuera del aparato administrativo que estar, bueno, con una secretaría de Estado o con una vicepresidencia y una secretaría de Estado, o con una secretaría de Estado o otra secretaría de Estado. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo, si usted se pone bien, si usted se da cuenta, no es lo mismo hacer esto que entonces, quién sabe administrar 6 mil millones de pesos, 7 mil millones de pesos en un año y entonces usted con intenciones de ser presidente. No es lo mismo, hasta es injusto. Entonces, yo creo que el presidente debería, a esas personas que están mostrando interés en ser candidatos ante todo, eliminarlos como funcionarios públicos, destituirlos y que se ocupen de las tareas proselitistas y de sus apetencias personales y que traten de ser presidentes, de esa forma, pero caminando en iguales condiciones que Kea y que Decán, para hablarlo en otros términos. Vamos con llamadas telefónicas en el 100% interactivo de las mañanas dominicanas. El que más se oye, que me dicen que es el que más se ve. Buenos días. No, ¿qué te dicen, Willy? Que es así. ¿Con quién tengo el placer? Jesús de Sabana Perdida, Willy. Adelante, Jesús. Fíjate, Willy, yo te llamé ayer para darte la denuncia de que yo soy pensionado y yo todavía no he podido cobrar mi sueldo. Y hoy estamos a 26. Hoy llamo a Finanza y Finanza me dice que ni se sabe cuándo que yo voy a cobrar. Entonces, ¿cómo es posible, Willy, que mientras hay nóminas abultadas, nosotros los pensionados que ganamos, ¿qué le no sabemos cuándo vamos a cobrar? Eso es cierto, Jesús. Qué pena me da. Y me da mucha pena yo revisar los diarios nacionales y entonces encontrar que Indoté va a hacer tal cosa con un préstamo. Que Salud Pública va a hacer otra cosa con otro préstamo. Bueno, yo no sé para qué es el presupuesto ni para qué son los impuestos porque las instituciones últimamente, todos los proyectos que van a realizar es a través de préstamos. Entonces, no lo entiendo. Es como zafra, luz verde, sálvese quien pueda y a Dios que reparta suerte. Buenos días. Buenos días. Pero a los pensionados no se acuerdan de ello. ¿Con quién tengo el placer? Willy, con Mercedes Ventura. Mercedes, ¿desde dónde me hablas? De aquí de Líndia, de los menos. Adelante. Oye, Willy, te felicito por tu seriedad en tu programa. Muchas gracias. Que Dios te bendiga a una persona tan joven y que tenga tanta seriedad. Willy, oye, me está ocurriendo un problema. Que desde el año pasado tenemos un palo de luz que se está cayendo. ¿Eso es en el INVI? Sí. ¿En los minas? Sí, aquí en el INVI de los minas. Cerca de la Milagrosa. Cerca de la Milagrosa. De la Milagrosa, sí. Oye, Willy, el año pasado cuando hubo una brisita, un huracán que vi que venía, hubo una brisita. Sí. Y el palo se badeó al medio de la calle. Ajá. Entre los vecinos fue que pudieron levantarlo. Mira, fui a Telever, escúchame, que te mencione el... No, no importa. Nosotros estamos en Telever también, en el Canal 45. Fui a Telever. Sí. Llamé a Telecable. Todos, porque todos están enganchados en el palo y no quieren quitar los alambres, no quieren mandar un técnico quitar los alambres. Entonces, la CDE lo que dice, que hasta que esos cables no se quiten, ellos no pueden mandar a quitar el palo. Sí. Y el palo está totalmente arrancado del suelo. Te digo que el... ¿Dónde queda el poste de luz? ¿Eh? ¿Dónde queda ese poste que está...? Frente, frente a la casa número 33, así en el barrio, en la 7B. ¿En la 7B? B, B. ¿7B? Sí. Bien. Ahí está la denuncia a Edeleste y a los cables, cable operadores. La de aquí que también llamé ayer, aquí a la AES, me dieron un señor Ortiz. Un señor Ortiz dice que iban a venir y totalmente que no han venido, ni siquiera han pasado por aquí. Bien, gracias por su llamada. Su denuncia está en el aire. Buenos días. Muy buenos días. Por favor, bájeme el receptor. El receptor entró al multimedia desde la Radio América y al especial de las mañanas dominicanas el día por delante. ¿Quién me habla? Le habla Segundo Operata Martínez. ¿Desde dónde? Desde Simón Bolívar. Adelante. Bueno, por acá tenemos tantos problemas. El gobierno instalado por el pueblo, Hipólito Mejía, parece que en su perdón a Leonel Fernández y su gabinete de Ñaúñajo, se ha ignorado la voluntad del pueblo que era que se trancaran a los ladrones y que es un negocio que se hicieron con todas esas compañías extranjeras que se hicieron, y ya usted sabe cómo, ¿Cómo fue que sí? Le estoy escuchando las saunas dominicanas a extranjeros, porque el norte de los extranjeros no invierten en nuestro país, lo queremos, pero de la manera legal y de la manera que nos beneficia a todos. ¿Verdad? ¿Correcto? Le estoy escuchando, venga. Ojalá, pues, se revise el contrato de la corporación, porque tenemos a Simón Bolívar, Capotillo, Sinlucos, que han hecho una, una tuchimañería de darle o no a los sectores que ellos quieran y de un sector apagar y mantener a oscura a estos sectores. Bien, gracias por su llamada, pero lo de revisar el contrato parece que lo revisaron. Hay una información que salió en Diario Libre, que no ha sido mentida, que iba a llegar a la Cámara de Diputados. Conversé con un diputado y me dijo que no había llegado, pero la información decía que se llevaba al Congreso una extensión del periodo de que estas empresas iban a estar aquí de 5 a 40 años, las distribuidoras y las generadoras sin límite de tiempo. Entonces yo creo que usted se ha respondido ahí. Este es el 100% interactivo en las mañanas dominicanas, solo hay uno. Por Multimedia Teleradio América, el día por delante. Buenos días. Buenos días, Ulipa. Hola, ¿qué me habla? Elvis Condes Guzmán. Elvis Condes Guzmán. Sí. ¿Desde dónde me hablas? De la Ikela de Gol. Adelante. Se lo van a decir los trabajadores. Adelante. Es una denuncia. Ajá. Tú sabes que hay una ley, 686, que se creó en el 1986 a favor de los trabajadores de la industria de construcción. Ajá. Se llama fondo de pensión. Este gobierno acordó dar 5 millones de pesos hace 4 meses, pero el secretario de Finanza, este señor, yo no sé lo que le pasa a él, él está esperando que nosotros déjanos que hacer un desorden o llamar a todos los trabajadores, lo que no le pasa, no no le entregue ese dinero al fondo de pensión para ellos poder pensionar y pensionar a los trabajadores. Parece que en este gobierno no hay líneas claras contra los viejitos, contra la gente que ya no está produciendo. A los que producen se le graban con impuestos, a los envejecientes, a los pensionados como que no se les toma mucho en cuenta y por eso son este tipo de llamadas de gente que está esperando su dinerito para comprar medicinas, para cubrir necesidades básicas de vida y entonces no llegan, lo dejan esperando, cuando le pagan a lo mejor ya lo cogieron prestado, deben más de lo que deben y sálvese quien pueda. Mientras tanto, los préstamos internacionales a todo dar. Muchas gracias, buen día y adiós. Esto es lo que le da gana a uno de hacer, hice por ahí mismito y olvidarse de todo esto. Un país lleno de injusticias. Buenos días. Sí, buenos días, Radamé Alcántara de La Palma. Radamé, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pidiendo que se revisen los contratos, esos contratos que se hicieron en el gobierno pasado. Pero te lo están revisando, no te quejes. Sí, sí, quiero que se revise. Pero lo están revisando, tú no oyes que lo están poniendo a 40 años. No, pero no vamos a hacer hincapié en los 40 años. Vamos a poner que sean 40 años. Si son 40 años y se hicieron cosas bien hechas, estamos de acuerdo. Pero espérate, ¿cuál es tu discurso entonces? Porque se hicieron cosas buenas, pero le dan 40 años. Pero, pero, ajá, perdón, perdón. Vuelve y te repito. Que está bien que se hicieron, si se hicieron cosas, y se extiende el contrato a 40 años, y se hicieron cosas que estén bien hechas, que las que estén bien hechas se queden, y los otros que estén bien hechas, entonces se castiga. Quiero decirle algo a... Pero oye, explícame eso, que yo no entiendo cómo se puede hacer cosas bien hechas, y cómo se pueden hacer cosas mal hechas al mismo tiempo, y al mismo tiempo te dan 40 años. Oye, perdón, perdón, vamos a separar, por ejemplo, vamos a poner, si son 40 años, vuelvo y te repito, y vieron cosas, con que se tiende un contrato y sea por 40 años, necesariamente tiene que estar mal. Ahora, si está bien, si hay cosas malas, las cosas malas que se llevan a la justicia y se encartigan, porque no podemos suscribir nada más, que porque hay un contrato de 40 años, necesariamente tiene que estar mal. Gracias por tu llamada, pero ese análisis no tiene contenido lo que tú estás hablando. Cuando tú estás... te inyectaron así por la mañana, te inyectaron ahí grande, y oye lo que soltaste, ¡fua! Así no es, chico. Ante todo, son 40 años que está pidiendo esta administración, según declaró, según denunció Diario Libre. Y si hay cosas malas, entonces no pueden tener 40 años. ¿Ah, que hay buenas y hay malas? A ti te conviene decir que hay buenas y hay malas. Si hay buenas y hay malas, hay malas, entonces se debe revisar. ¿Por qué no ha aprobado la ley de electricidad, que supuestamente regula las distribuidoras y regula las generadoras, y es el marco en sí que va a regir y va a ser la defensa del consumidor y la misma defensa de esas empresas que están aquí, que sería un elemento rector de que las cosas se harían con transparencia? Porque parece que no le interesa a mucha gente. Pero usted viene aquí con su discurso en la mañana, político, por cierto, a tratar de ensuciar estas aguas que todavía están bien limpias. Buenos días. Salud, buenos días. Buenos días, ¿quién me habla? Eh, discúlpeme, porque por la información que yo le voy a dar, no me atrevo a decir mi nombre. De acuerdo, ¿qué me habla? Eh, perdón, ¿de qué sector me habla? De los minas. Adelante. Yo quería hacer un llamado a la Dirección Nacional de Narcóticos, que pase por aquí, por el barrio de los cartones. ¿Los cartones? De los minas, que si quiere que mande su cosa de inteligencia, pero que por favor, aquí la droga nos está arropando. Aquí ya la droga, usted se le hace más difícil comprar un, ya sepan, que comprar una libra de cocaína. Oiga eso. Que por favor, que llame, que mande su gente de inteligencia para que ubique. Porque aquí nosotros no nos atrevemos a hablar, por eso yo no le voy a dar mi nombre. Sí. Pero algo hay que hacer. No se puede dejar que la droga rompe los barrios, que se colombianice los barrios de Santo Domén. Bien, gracias por su llamada. Todo eso tiene que ver drogas, ruidos altos, desabullas en los establecimientos que no deben ser para eso, pero lo son, que causan la intranquilidad dentro de la familia dominicana. Pues supuestamente la gente de los barrios tiene derecho también a descansar. Y la gente de los pueblos en el interior del país. Pero la policía ni aparece por ningún lado. No sé qué tipo de cosas es que son tan permisivos a la hora de no enfrentar este tipo de cosas. Secretaría de Medio Ambiente tiene una resolución ahí que nadie le hace caso. Pues que vamos a quedarnos con la presidencia de la república, con la policía para cuando a ellos les dé la gana y con las fuerzas armadas. Y ya vamos a disolver todas las instituciones porque no funcionan en República Dominicana. Porque es mejor estar en otras cosas. Buenos días. Buenos días, Willy. Hola, ¿quién me habla? Antonio de Gasco. Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí quedando un poco, ya tú sabes, cuando leo en la prensa que el secretario administrativo de la presidencia dice que el gobierno anterior desfalcaron al país. Y entonces ni el fiscal, ni el procurador, ni siquiera tampoco el señor Leonel, porque él dice que Hipólito es, que lo tiene libre. Ajá. Nadie, se dicen todas estas cosas, y este hombre que es secretario, mientras le ha tido la presidencia, que debe tener pruebas, ¿verdad? Sí. No lo somete a la justicia. Ni el mismo Leonel tampoco se defiende. Sí. Entonces, ¿dónde que estamos? Es lo que tú dices, aquí no hay... No, aquí no hay nada. Es una cosa increíble. Bueno, Willy. Gracias, Antonio. Uno no sabe, ¿verdad? Como que uno está perdido en el espacio. Porque no son ellos los que están perdidos. Ellos saben muy bien lo que están haciendo cada uno. Parece que le va muy bien. Y hay que tapar el sol con un dedo, para después que tapen otra vez al sol con el dedo. Vamos al cambio comercial, que se me había olvidado. Vamos al cambio y retornamos en breve. Las personas que están en línea, esperenme. Pronto dirán buenos días.